Hoy 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 yo soy de esta fin y de los Los valles, calchaquí y calchaquí, quiero a mi negro y yo cantando aquí, y yo cantando aquí. El silencio prodigioso me dio hasta estas tierras y me trajo al calchaquí, son los hijos de la pacha, soy el viento, soy el valle de Tafí. La blancura de los quesos y el sonido de algún violín, son herencias de jesuitas que con orgullo, con orgullo les cuento aquí. Al alba, después de ordeñar pa'l tiempo la lechada, se junta el cuajón y después de colar se amasa. Se los guardan en los zarzos y ya están listos pa' probar que viva la fiesta del queso, que viva la angostura y el violín, ¡Que viva la jineteada! ¡Y que viva el valle! ¡Que viva el valle de Tafí! ¡Chilada no más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!